Olimpismo, camino a los Juegos de Tokio en la 580 Deportiva y la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba. Héctor Bochizosa es uno de los entrenadores de natación más reconocidos del país y en el exterior. La medalla obtenida como entrenador de Georgina Bardache en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 no fue más que un reconocimiento merecido por su trayectoria. Héctor Bochizosa y su experiencia en lo deportivo. Lo mejor a nivel deportivo y me sorprendió, me impactó muchísimo la actuación del equipo de básquet argentino. Digamos, por la suerte de conocerlo a Magnano, haber compartido algún que otro año ahí en el profesorado, bueno, ese equipo fue algo increíble, lo mismo que el fútbol, ¿no es cierto? Con respecto a qué me impactó de la natación, o qué fue lo mejor que vi en natación y para mí, Georgina. Primero porque uno siempre es hincha del naoro que entrena, lo sigue a muerte y está muy identificado, y más conociendo las condiciones que uno entrena, entonces me pareció como realmente un logro increíble y a medida que pasa el tiempo uno lo va dimensionando como cada vez más. Cómo programamos la carrera de Georgina y en realidad es como una especie de coreografía, es como una actuación, es como una obra de teatro que vos lo vas a ir practicando casi durante cuatro años y vas haciendo ajustes, es decir, no son decisiones que se toman como a último momento, digamos, es algo que ya viene programado y planificado desde hace tiempo. De ahí indudablemente que está en la situación especial y que brinda la propia competencia, en donde el que resuelve al 100% esa situación es el deportista. Pero no hay improvisación menos en natación, es algo que se practica, un modelo competitivo durante mucho tiempo. ¡Gracias!